Te molesta si te hablo de mi amor Y me pides por favor olvide el tema Y que cambie la letra de mis canciones Y tu nombre quite ya de mis poemas Te molesta, aguanta por favor Te lo juro estoy a punto de olvidarte Solo faltan un millón de primaveras Unos cuantos y no solo he de adorarte Solo faltan un millón de primaveras Después de eso ya no vuelvo a molestarte Oh no, no volveré a cantarte Si te molesta, si te molesta Te molesta el perro que ladró De alegría anunciando tu llegada Y me dices que ese perro está loco Que le ladra a la persona equivocada Yo te digo por favor aguanta un poco Ten paciencia no le des otra perra Oh no, no volveré a ladrarte Si te molesta, si te molesta Si te molesta, si te molesta Te molesta, si te molesta, si te molesta De iarra, si te molesta Si te molesta, si te molesta Gracias por ver el video.